Cordita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ay, ¿qué te diré? ¿Y esa cara? Me toca ir al preuniversitario, estoy cansado de eso, te juro. Ay, pero no seas Gil, yo recibo clases gratuitas por internet. Pero si son gratis, de ley son full malas. Ay, nada que ver, los profesores son súper chéveres. Nos dan clases de todas las materias, hasta las veo echadas en la cama. O sea, si quieres te acolo ya y veo qué tal. Dale, dale, vamos, ven. Prepárate con nuestras clases gratuitas ser bachiller. Todos los martes a las 6 pm a través de nuestro canal de Facebook y YouTube nuestros profes te prepararán en dominio científico, matemático, lingüístico, social y aptitud abstracta. No gastes tiempo ni dinero en clases presenciales cuando puedes prepararte desde la comodidad de tu hogar. Te esperamos en la siguiente clase.